Música Vamos a dar paso a la última sesión de mañana. Para ello, pues, tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Lorenzo Martín Retortillo, él es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, soy licenciado por la Universidad de Zaragoza, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, es uno de los selectos colegiales del Real Colegio de España, ha sido también catedrático de Derecho Administrativo en las universidades de Salamanca y de Zaragoza, antes de serlo en la de Madrid, es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y, aparte, doctor honoris causa por las universidades de Bolonia, donde, como digo, hizo su tesis doctoral de Zaragoza, donde hizo su licenciatura y, además, de Lleida, recientemente, el año pasado. Autor de numerosísimas publicaciones, sin duda ninguna reputado jurista. Fue, además, senador constituyente, parte de la Constitución, que todos hemos estudiado y que manejamos, se laemos a él, particularmente a algunos de los preceptos más importantes desde la perspectiva del Derecho Administrativo y, en particular, del tema del que va a hablar hoy. Y, junto con ello, en lo personal, yo lo que puedo decir es que, sin duda ninguna, no es solo un maestro del Derecho Administrativo, un gran maestro del Derecho Administrativo, sino que, además, es maestro de maestros, que yo creo que es lo máximo que se puede decir, de un profesor universitario y, sin duda, modelo de vocación universitaria. Para quienes nos dedicamos a la enseñanza del Derecho Administrativo en la universidad, el profesor Martín Retortillo ha sido siempre y sigue siendo un referente de cómo entender esta vocación de profesor universitario desde la universidad, centrada en la enseñanza del Derecho Administrativo, en la investigación del Derecho Administrativo, siempre pensando en el mejor servicio al bien común, en el mejor servicio al ciudadano. Yo le quiero agradecer que haya venido, acompañado de su esposa, a la que también damos la bienvenida, muy sinceramente, y, sin más, le doy la palabra. Buenos días o buenas tardes a todos. Con mucho gusto me encuentro de nuevo en esta ciudad fascinante, pero en esta facultad que ocupa unos edificios tan nobles, pero que, sobre todo, ha sabido dotarse de calidad, de conocimiento, de interés. En ese sentido, afortunadamente, soy invitado periódicamente y vuelvo siempre con mucho gusto a asomarme por la ciudad, a ver sus viejos muros, a recordar, por ejemplo, las personas que han contribuido a que Toledo fuera realzado y fuera conocido en todo el mundo. En este sentido, de nuevo han vuelto a hablar de lo que significó don Gregorio Marañón y hace poco leía un libro muy interesante de Antonio Pau en el que describía el frío que había pasado Rainier, María Rilke, pero cómo había disfrutado en Toledo encontrando aquí esos valores y esas cosas que a él le interesaban siempre con mucho gusto. Qué casualidad, hoy es el Día de Europa, no estaba pensado, no estaba previsto, pero centraré mi intervención hablando sobre todo de nuestros temas, pero de la perspectiva europea, en el sentido de que es una ilusión para todos el saber que formamos parte de este conjunto de justicia y libertad que se llama Europa. A veces hay que pararse a pensar en el ancho mundo, qué es lo que sucede por allí y me imagino que es un lugar accesible. Yo no sé si los alumnos de la facultad conocen o viajan. ¿Quién ha estado hace poco por algún país europeo? Levanta la mano en algún sitio. No sois viajeros, Toledo os llena de tal manera que no hay salidas, ni cursos de verano, ni excursiones, ni nada. Bueno, pues hay que viajar un poco también, porque comprendo que Toledo y todo este entorno es muy importante, pero el ancho mundo es una cosa fascinante y verdaderamente interesante. Con el interés, además, de hablar de Europa y los derechos humanos. Una invitación siempre viva, siempre abierta, sobre la que conviene no bajar la guardia y es un tema atractivo y verdaderamente indispensable. Hoy en el mundo están pasando muchas cosas, están pasando constantemente cosas. Tenemos muy fresca, por ejemplo, la elección francesa, en el sentido de que hoy sabemos que lo que sucede en Europa nos afecta a todos, nos interesa, nos importa, repercute. Y en ese sentido da mucho gusto ver que en este mundo se alteran los equilibrios, las alianzas y, de ahí que sea muy importante saber dónde estamos, saber lo que tenemos y defender sin falta nuestra posición y nuestros intereses. En el complejo y tan heterogéneo mundo actual, Europa constituye un encomiable espacio de justicia y libertad y libertad, por el que hoy nos movemos, además, con toda frecuencia, con enorme soltura y libertad. Espacio de justicia y libertad que es algo insólito si nos paramos a pensar, a reflexionar sobre el amplio mundo. Y qué casualidad, hoy es el día de Europa, lo que me agrada especialmente. Y nos lleva a decir que desde nuestro humilde papel de cada uno, desde nuestro afán por ir avanzando, por ir estudiando, por ir culminando la carrera, en vuestro caso, debemos admirar Europa, admirar sus ciudades, admirar sus monumentos sin par, sus bibliotecas, sus centros de estudio, sus academias, sus universidades y también sus tradiciones tan ricas como esa fascinante penetración de la cultura clásica que se hizo precisamente a través de las traducciones que se llevaban a cabo en Toledo. Y ahora quiero referirme al rico patrimonio de los derechos humanos. Y es que tras la hecatombe que representó la Segunda Guerra Mundial y todo lo que había conducido a ella, muy presente siempre, nuestra historia reciente, fascismo, totalitarismo, nacionalsocialismo, etc., con la guinda final de las dos bombas atómicas, surge el clamor inexcusable de que los Estados tienen que respetar sin falta y por encima de todo los derechos humanos, lo que hará que se afiancen con fuerza las diversas declaraciones de derechos de los que hay que destacar sin duda la declaración universal, con la exigencia, además, de que funcione el correspondiente Tribunal de Supervisión y de Control. Hoy se asume que no puede hablarse de derechos humanos, que no puede hablarse de derechos fundamentales, si no hay por detrás un tribunal que controle y que sea de fácil acceso para que puedan así defenderse las pretensiones de los ciudadanos. De modo que en Europa los derechos humanos estamos insertos en ese espacio que tiene a Estrasburgo como su lugar paradójico y que supervisa todo lo que sucede en el ámbito europeo. Pues bien, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial, las constituciones de los Estados van a incluir un rico elenco de derechos fundamentales, asumiendo que hay que asegurar su plena garantía. Importante fue, por supuesto, el afán globalizador que representó la Declaración Universal de Derechos Humanos que se hizo en París en 1948, pero también fueron apareciendo instrumentos regionales que significaban una ilusión para Europa de entre los que podemos destacar la Carta Europea de Derechos Fundamentales que se hizo en el semestre francés, aprovechando la significativa cifra del año 2000. De modo que eran los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se quiso involucrar a unos y a otros en la elaboración del texto en esa Unión Europea, integrada entonces por 15 Estados. Es así como ante todo se planteó el Grupo de los 62 que responde a la idea de aglutinar representantes de las instituciones europeas, la Comisión y el Parlamento, de los Parlamentos Nacionales y de los jefes de gobierno de los 15 Estados. Estos últimos se esmeraron en cuidar la selección designando a personas bien cualificadas por sus conocimientos jurídicos, pero también por su temple cívico. Alemania nombró a Roman Herzog, que había sido presidente del Tribunal Constitucional, presidente también de la República Federal Alemana, que resultaría elegido presidente de la comisión que iba a actuar. Y Francia envió a un cualificado jurista del Conseil d'Etat y destacado europeísta, Guy Brebán, algunos de los que han viajado a Grecia, de los profesores presentes, han podido tratar y calibrar la personalidad de esta persona recientemente fallecida. Brebán, que sería elegido vicepresidente, aunque desempeñaría la presidencia en gran parte debido a los impedimentos familiares de Herzog. Brebán jugaría un papel muy activo y eficaz en la elaboración de la carta, eficazmente apoyada por la conocida internacionalista de París y ella misma cualificada europeísta, Jacqueline Diteil de la Roser. Italia envió a Stefano Rodotá y el presidente del gobierno español optaría por quien había sido presidente del Tribunal Constitucional en España, profesor Álvaro Rodríguez Bereijo, muy activo también, buen testimonio de que España se interesó muy a fondo por la carta, de modo que alecciona considerar que por una vez se nombra a una persona por su valía y experiencia y no fueron razones partidistas las determinantes. Luego, curiosamente, Rodríguez Bereijo sería uno de los que publicaría uno de los primeros trabajos en el acto de apertura de curso académico de la Universidad Autónoma de Madrid referido a la carta. Cada uno de los quince estados mandó a sí mismo a dos representantes de su parlamento. Las Cortes Generales Españolas se esmeraron a la hora de seleccionar y elegir personas cualificadas, que fueron, por desgracia, los dos fallecidos recientemente, Gabriel Cisneros y Jordi Soletura, que habían tenido una participación muy activa en la arena política española, en la discusión, porque ambos formaron parte de la famosa ponencia constitucional, el grupo de siete, que redactaría el punto de partida de la vigente Constitución Española. Desde las instituciones europeas, la Comisión envió como representante a persona de tanto Fuste como Antonio Vitorino como comisario a la Sazón. Y el Parlamento Europeo envió dieciséis delegación, que, por cierto, estuvo presidida por el español Íñigo Méndez de Vigo, europeísta de gran prestigio, que trabajó muy activamente en el desarrollo de la carta. Me parece muy de destacar este amplio abanico, esta composición tan abierta y representativa, fórmula ideal en una doble dirección, ante todo, para hacer llegar opiniones variadas y diversas, tanto en la escala política como en relación a los aspectos geográficos y culturales, pero también a la hora de dar prestigio y avalar el trabajo representante. Y junto a la composición, es de justicia resaltar la metodología de trabajo que se impuso, porque imperó la más absoluta transparencia, en los debates y en las intervenciones. Toda la documentación estaba inmediatamente en Internet, pero funcionó en una doble dirección, porque se facilitaba información de lo que sucedía allí, pero al mismo tiempo se recibía todo tipo de propuestas, sugerencias e ilustraciones que llegaban desde fuera. Y la comisión trabajó, personalmente seguí muy de cerca los detalles y llegamos a un punto de encuentro ciertamente importante, aunque hubo que sortear algunos problemas y dificultades. Y casi a título anecdótico, se puede aludir ahora a dos detalles que es curioso cómo pudieron impresionar. Y es que, en un momento determinado, un influyente grupo de feministas, no sé si desde la ignorancia o la osadía, logró que lo que era la gran expresión de la superación del anciano regime, intentando superar discriminaciones sociales, familiares, religiosas y políticas ancestrales, que habría la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que todos los hombres son por naturaleza iguales o libres, o que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, cincelada también en su artículo primero, afirmando que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en sus derechos, o la propia Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, que con fórmula más moderna recalcaba que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, logró, digo, que quedara reducido en un irresponsable ejercicio de reduccionismo a una confrontación entre mujeres y varones. Porque, en efecto, tal y como figura en el proyecto del año 2000, el artículo 20 destinado a abrir el capítulo sobre igualdad, ofrecía la siguiente redacción. Todas las personas, hombres y mujeres, son iguales ante la ley. Recuerdo cómo funcionaron los teléfonos y, al final, se pudo enderezar el entuerto, alcanzando la redacción que hoy rige. Todas las personas son iguales ante la ley. Obviamente, en todas las personas, está incluido todo el mundo sin ningún género de dudas. De modo que la no discriminación por razón de sexo tiene muy amplia calidad y se encuentra en diversos lugares concretos y específicos. Y otro detalle, tampoco intrascendente, y es el de que grupos religiosos, alguno muy cualificado, iniciaron una labor de descalificación de la carta porque en el preámbulo no se aludía a connotaciones religiosas concretas que sostenían habían sido determinantes en la historia de Europa. Yo, personalmente, entiendo que la carta es sumamente respetuosa con el hecho religioso al que dedica señalados preceptos, como los artículos 10, 14 o 22. Lo que provocaba sus censuras era que al comienzo del preámbulo se arrancaba afirmando solo la unión consciente de su patrimonio espiritual y moral. Y no se iba más lejos, pero en el patrimonio espiritual y moral está incluido todo tipo de connotaciones religiosas, todo lo que se quisiera. El representante francés protestó en el sentido de que el sistema constitucional de su país que consagra como principio decisivo o la laicidad no le permitía precisar más. Y así quedó acertadamente, según mi opinión, aparte de que de querer añadir referencias más concretas, se abría luego la discusión de cuántas y en qué términos habrían de tomarse en consideración. En suma, que organizaciones, sectores y grupos de prisión tenían cada uno sus aspiraciones y los responsables tenían que ponderar y seleccionar. Pero otra faceta muy importante en la discusión de la Carta y que se refleja sobradamente en el texto aprobado, tiene que ver con el aspecto que se recalcó de la preocupación de algunos Estados por los compromisos que pudieran derivárseles. De forma señalada, desde el momento en que quedó claro que la declaración de derechos que se traguaba tenía que acoger por fuerza un paquete señalado de derechos sociales, resultó que países avanzados que tempranamente habían abordado y resuelto en el ámbito interno bien destacadas prestaciones sociales, países a la par cumplidores y respetuosos con la ley, eran muy reticentes a la codificación en términos amplios e inconcretos de derechos sociales. Dichas reticencias han acompañado a la carta en todo momento en el proceso de elaboración. Fue difícil, pero a pesar de las reticencias la carta se hizo y fue aprobada por unanimidad para lograr lo cual hubo que hacer todo tipo de concesiones, como por ejemplo que se precisara que junto a los preceptos de aplicación directa e inmediata e inequívoca había otros necesitados por fuerza de intermediación del legislador. En cierta manera el modo de la metodología de lo que en la Constitución española en cierta manera al modo de la metodología de lo que en la Constitución española son los principios rectores de la política social y económica que necesitan por fuerza de la intermediación del legislador cuyas concreciones delimitan rigurosamente la labor aplicativa de los jueces. De ahí que en la terminología de la carta se adopte de forma bien expresa la afirmación última del preámbulo. En definitiva, la unión reconoce los derechos, libertades y principios denunciados a continuación. De forma que en la carta hay derechos, hay principios y hay por consiguiente un heterogéneo sentido, un heterogéneo carácter. Los miembros de la convención cumplieron y el texto de la carta fue objeto de todas las aprobaciones necesarias. Esto sucedía en el año 2000, pero una vez aprobada la carta, ¿qué era la carta? ¿Qué iba a suceder con ella? Pues bien, en la gloria del semestre francés, la convención en Bruselas aprobó el texto como proyecto el 2 de octubre del año 2000. El Consejo Europeo de Biarris del 2000 dio su acuerdo unánime al proyecto y lo envió al Parlamento Europeo y a la Comisión. Y en sesión solemne, la carta fue firmada y proclamada en Niza de ahí que a veces se le denomine la carta de Niza. El 7 de diciembre del año 2000 por la presidenta del Parlamento Europeo Nicole Fontaine por el presidente del Consejo Europeo el Alasazón presidente de la República Francesa Jacques Chilac y por el presidente de la Comisión Romano Prodo. El 18 de diciembre del 2000 aparecería en el diario oficial de las Comunidades Europeas. Ya tenemos la carta aprobada proclamada y publicada en el diario oficial. Así se va a iniciar aún un proceso cuajado de sorpresas e incertidumbres que sólo se ha cerrado el pasado 1 de diciembre del año 2009 con la efectiva entrada en vigor de la carta porque para llegar aquí de la cuestión habrá que responder al interrogante de qué es en realidad como instrumento jurídico esa carta que fue aprobada en diciembre del año 2000 y que tuvo todo tipo de aprobaciones. Pues bien el dato curioso es que en la reforma señalada de los tratados europeos la carta sería incluida de manera expresa en el texto de los tratados de forma que se reconocería así su carácter vinculante se reconocería por consiguiente su vinculación y se reconocería en efecto el carácter vinculante. Pero hay un largo proceso que voy a pasar por encima porque entre medio ocurrió todo el tránsito para crear una constitución para Europa en el año 2004 de cuyo texto sin duda formaba parte la redacción de la carta y es así como se llegaría a que hoy la carta junto con una serie de elementos importantes haya sido incluido de manera inequívoca en los tratados de RIG de forma que hoy es un texto que forma parte del sistema de tratados europeos de manera que en este sentido pasos sucesivos pasos sucesivos tendría que abordar lo que significó el referéndum francés el referéndum holandés etcétera etcétera pero afortunadamente como digo hoy en el tratado de la Unión Europea el artículo sexto párrafo primera incluye y proclama la virtualidad de la carta de manera que hoy es un instrumento europeo sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de problemas sin ningún tipo de excepción ha habido algunas reservas ha habido algunos países que se han reservado como Inglaterra y como Polonia que han presentado de alguna manera sus excusas aparece siempre el protocolo 34 referido a Irlanda en donde se toma postura inequívoca frente a cualquier posibilidad del aborto pero hay que decir que la carta ha concluido un largo peregrinaje ha llegado y nos encontramos con su presencia con su vigencia con su incorporación al derecho comunitario europeo pues bien en la exposición de hoy hablando de derechos fundamentales hablando de derechos humanos constatamos que hay fundamentalmente tres maneras de que los derechos fundamentales vinculen incidan y se apliquen a los estados de una parte desde la el término de la segunda guerra mundial fue normal y habitual que las constituciones de los estados incluyeran una declaración de derechos de modo que hoy en las más conocidas constituciones sin duda en la española ya ella misma tiene un elenco de derechos fundamentales hay un título primero en la constitución española que como saben es una obra maestra donde se incluyen los más sensibles de los derechos y libertades fundamentales pero de otro lado se elaboró el llamado convenio europeo de derechos humanos al que iban adhiviéndose los distintos estados europeos de forma que este segundo paso de alguna manera también ha unificado el panorama pero en tercer lugar nos vamos a encontrar también con la promulgación y la aprobación formal y expresa de la carta formal y expresa de la carta de derechos fundamentales de la unión europea y que nos encontramos en concreto en la carta pues bien la carta quiere ser un resumen y quiere ser en concreto una reunión de los más destacados derechos fundamentales en este sentido el párrafo quinto del preámbulo de la carta es muy indicativo cuando dice la presente carta reafirma dentro del respeto de las competencias y misiones de la unión así como del principio de subsidiariedad los derechos que emanan en particular de las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes a los estados miembros del convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales las cartas sociales aprobadas por la unión y el consejo de europa así como la jurisprudencia del tribunal de justicia y del tribunal europeo de derechos humanos en este contexto los órganos jurisdiccionales de la unión y de los estados miembros interpretarán la carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del presidente de la convención de modo que en definitiva si cogemos el texto de la carta y yo no sé si se lo podréis facilitar os aconsejo que lo tengáis que sea un documento de trabajo para cada uno de vosotros porque es algo muy importante la carta va a ser en definitiva un resumen un conjunto una incorporación de todo este conjunto de derechos porque repito es un párrafo decisivo este párrafo quinto del preámbulo la carta dentro del respeto de las competencias así como del principio de subsidiariedad y las obligaciones internacionales incorpora lo que proviene de las cartas sociales europeas del tribunal europeo de derechos humanos y de los órganos jurisdiccionales de la unión y de los estados miembros como por consiguiente enriqueciendo dando fuerza dando peso y dando valor a este texto concreto y específico y entonces podemos preguntarnos un poco qué es la carta qué hay en la carta de qué se ocupa este texto tan cualificado pues bien la carta es un texto relativamente breve como corresponde a las declaraciones de derechos y la carta va incluyendo una serie de títulos en los cuales agrupados por así decir por materias se van abordando los aspectos más destacados más importantes más significativos a tener en cuenta hay un primer título que lleva como epígrafe dignidad y ahí es donde nos vamos a encontrar con las grandes afirmaciones que son diríamos el punto de partida del desarrollo de todo lo que viene la dignidad humana es inviolable será respetada y protegida artículo primero toda persona tiene derecho a la vida nadie podrá ser condenada a la pena de muerte ni ejecutada son pasos que normalmente damos por sentados pero que fue muy importante que se consiguieran y se consiguieran no hace tanto porque como sabéis no hace tanto la pena de muerte estaba muy generalizada a lo largo del territorio concreto europeo y hay un artículo tercero muy significativo también que nos sitúa con aspiraciones actuales vivas elementales diría casi del día a día porque bajo el rótulo derecho a la integridad de la persona se afirma toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica no se concreta más pero como juristas sabemos que estas afirmaciones son muchas las conclusiones que pueden sacarse en concreto y ya lo he dicho derecho a la vida no pena de muerte y sobre todo este artículo tercero recalca aspectos que son importantes y que ya van a formar parte de lo que es la vida de cada uno en este sentido se dice que en el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular el conocimiento libre e informado de la persona de que se trate de acuerdo con las modalidades establecidas por la ley de modo que cuando uno va al médico y cuando uno va a enfrentarse con un acto médico de importancia tantas veces te metían allí y no tenías por qué saber nada pues bien hoy es obligatorio y es forzoso esta información y puntualiza este apartado segundo del artículo tercero en el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular el consentimiento libre e informado de la persona la prohibición de las prácticas eugenésicas en particular las que tienen como finalidad la selección de las personas si pensáis un poco en que hay una vieja tentación seleccionamos ovejas seleccionamos todo tipo de animales se podrían seleccionar personas pues es un misterio lo que aquí puede suceder y es un misterio el resultado que podría surgir de aquí en manos de quien sabe y hay que el planteamiento de la fórmula es el de la prohibición en este sentido prohibición de prácticas eugenésicas en particular lo que tiene como finalidad la selección de personas repito que puede sonarnos a música celestial pero no hace tanto había en Europa países que tendían a asumir que solo determinadas personas de determinadas razas podían seguir viviendo y los demás pues había que llevarlos a los hornos sin más sin ningún problema como si absolutamente no pasara nada en este sentido de modo que en esta línea prohibición de prácticas eugenésicas en particular la selección de personas también prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro aquí es otra afirmación destacada que no es unánime en todo el mundo pero hoy sabemos en España un acto muy noble es el de donar sangre los que puedan hacerlo etcétera etcétera pues bien hay países en los que la donación de sangre es algo pagado en este sistema está prohibido comerciar con cualquier objeto del cuerpo humano y ahí sigue prohibición de la tortura prohibición del trabajo formado como puntos iniciales de la carta que en definitiva pues van marcando aspiraciones y van incluyendo compromisos y referencias ¿hasta cuántos tendrías? 10 minutos ¿cuántos? 10 minutos de modo que en fin es que no quiero abusar no quiero sucesar estoy deseoso de contar muchas cosas y de hablar de lo que sea y seguramente en el coloquio puede salir algo más pero a partir de aquí pues nos vamos a encontrar con un conjunto de afirmaciones muy importantes y muy destacadas yo como decía os insto a que os hagáis con un ejemplar de la carta y lo vayáis leyendo porque en el capítulo de libertades pues nos vamos a encontrar con todas las garantías del respeto a la vida privada y familiar las garantías del domicilio nos vamos a encontrar fijaros en la fórmula en relación con el matrimonio se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen en el ejercicio no se ha querido concretar más en tiempos de concretada en tiempos pues ya sabéis cómo se hablaba del matrimonio pero los tiempos han cambiado hoy hay nuevas opciones y se ha buscado una fórmula que permitiera que los que piensen de una u otra manera puedan tener encaje perfecto en este lugar concreto y específico muy importante también lo referente a la protección de datos personales un tema muy difícil y muy delicado sobre todo pues dada la facilidad de los medios de comunicación hoy con apretar una tecla pues una información puede llegar no se sabe dónde pero en ese sentido y en todo caso es muy importante que se insista que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le concierna y se insiste en que estos datos se tratarán de modo global para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que puedan afectar y aquí pues la lista sigue con todo tipo de los derechos y libertades tradicionales libertad de conciencia de pensamiento y de religión un gran precepto tan destacado y tan significado de modo que aquí nos encontramos con todas las gamas y todas las facetas de la libertad religiosa desde sus distintas opciones pero también con todas las gamas de la libertad política para actuar en política de forma que actuarán límites negativos que no deben ser sobrepasados pero se asume esta posibilidad del mismo modo libertad de expresión y de información de manera que el más amplio afán de comunicación tiene que ser garantizado de hecho incluso incluso se recalca que se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo igualmente en la libertad de reunión y de asociación se asume una perspectiva genérica de modo que aquí se incluyen también lo que tiene que ver con la política o con lo sindical de manera que posibilidad de crear grupos o partidos políticos posibilidad de crear sindicatos y de hecho no deja de ser curioso lo conocemos incluso por la realidad española de vez en cuando aparecen nuevos grupos que pretenden crear un partido que pretenden organizarse que pretenden estar en la arena política se ha insistido de una forma expresa aunque parecía darse por sentado en la libertad de las artes y de las ciencias las artes y la investigación científica son libres y se dice algo que nos importa mucho a los profesores se respeta la libertad de cátedra de modo que por consiguiente a diferencia de lo que ha sucedido en algunas épocas en algunos momentos pues en que no se podía criticar a la monarquía o no se podía criticar a según que instituciones hoy la más amplia libertad de cátedra eso sí asumiendo las responsabilidades asumiendo que la libertad de cátedra no es diríamos el micrófono para el parlanchín que quiera decir lo que se le ocurra sino lo que tenga apoyo lo que sea real lo que sea efectivo y lo que tenga las posibilidades necesarias de modo que la libertad de cátedra es muy importante que quede firmada y que quede de una manera recalcada etcétera etcétera derecho a la educación toda persona tiene derecho a la educación facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria y libertad profesional derecho a trabajar libertad de empresa algo muy importante y derecho a la propiedad pero en relación con el derecho a la propiedad que es algo también a tener muy en cuenta y que forma parte de nuestro sistema social hay una matización que me parece significativa cuando vivimos en un mundo en el que hay de todo y hay personas voluntarios para tantos tipos de cosas porque el artículo 17.1 que se ocupa de esta materia recalca toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente a usarlos etcétera etcétera de modo que propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente y no hay más que abrir los ojos o leer el periódico etcétera para ver pues la cantidad de situaciones en las que los bienes no se han adquirido legalmente etcétera derecho de asilo derecho tal y luego viene con énfasis el título tercero referente a la igualdad se va a retalcar la no discriminación desde las opciones y las perspectivas más diversas de modo que hay un punto de partida que es el artículo 21 que dice se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo raza color orígenes écticos o sociales características genéticas lenguas religión o convicciones opciones políticas o de cualquier otro tipo pertenencia a una minoría nacional patrimonio nacimiento discapacidad edad u orientación sexual no lo que fijaros que se incluye incluso la orientación sexual se tiene un mundo en el que haya opciones variadas y religiosas especialidad también para la diversidad religiosa y cultural se insiste de nuevo aparte de las opciones genéricas en igualdad entre mujeres y hombres la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos inclusive en materia de empleo trabajo y retribución el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventaja de algún tipo de modo que por consiguiente la práctica que ha sido tan frecuente de admitir o no admitir o de pagar de distinta manera en principio choca contrasta y está incluida a derechos del niño derechos de las personas mayores derechos de las personas descapacitadas y ya para ir terminando con la larga lista y con la referencia concreta voy a fijar en la deformación como administrativista en que se va a hablar dentro de lo referente a la ciudadanía del derecho a una buena administración de modo que nos estamos enfrentando constantemente con las administraciones etc pues se dice ojo que hay un derecho a una buena administración que tiene que respetar algunas exigencias algunos límites algunas características y en efecto toda persona tiene derecho a que las instituciones de la unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable y este derecho incluye en particular el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente de modo que cualquier incidencia sobre las personas cualquier decisión cualquier medida ha debido abrir una opción de audiencia el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierne dentro del respeto de los intereses legítimos de modo que por consiguiente yo debo poder saber que está sucediendo pues con el trámite que está en marcha en el ayuntamiento del pueblo sobre mi casa o sobre la contribución o sobre lo que sea en concreto y también la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones de modo que por consiguiente frente al planteamiento tradicional se decide tal se aborda tal eso sería la frase final porque antes hay que decir en vista de lo que dispone tal precepto teniendo en cuenta tales circunstancias contemplando lo que se ha realizado se llega a este tipo de afirmación a este tipo de declaración se afirma expresamente la responsabilidad de los poderes públicos por los daños causados se habla de la libertad de circulación por todo el territorio europeo es un dato muy notable muy importante el de que nos podamos mover libremente por todo el territorio europeo y también la protección de diplomática cuando estamos en el extranjero en fin más temas más vivos pero me he ceñido a lo fundamental me he ceñido a lo decisivo a lo más importante y a lo más destacado dentro de este conjunto de declaraciones que pautan que conforman que se proyectan sobre el día a día de nuestra vida concreta a partir de aquí como podéis imaginar pues surge un conjunto de reflexiones de deudas de opciones de aspiraciones de debate que pues os lo ofrezco para que sigáis pensando sobre ello para que entre unos y otros intercambiéis opiniones y sobre todo para que os intereséis por esto hoy es el día de Europa Europa es algo muy importante es algo que ha costado construir el ver la importancia de Europa se aprecia comparando con lo que sucede en el ancho mundo pues bien el día de Europa es también una incumulencia una obligación de todos porque es algo que todos tenemos que cuidar que vigilar que tutelar y estar con los ojos abiertos para que no se deteriore y para que no se pierda lo que tanto tiempo ha costado conseguir es un poco tarde y yo creo que ya es hora de que termine obviamente quedo abierto a vuestras preguntas sugerencias o diálogo que se nos ocurra Muchísimas gracias profesor abrimos un breve turno de preguntas comentarios sugerencias si por favor gracias buenas tardes yo creo que lo primero que se impone es la felicitación al profesor por la enseñanza fechada en cuanto a la fechada de derechos tuvimos la oportunidad en algún momento de ir siguiendo lo que estaba aconteciendo cuando se pretendía establecer una constitución de la fechada que se supervivir a los bloques en definitiva se plantea que se pasó por ese doble no francés y holandés que no se aprobó en el referendo el proyecto y se notificaba en ese momento como que se había vestido con topaje de salvador de Lisboa pudiera en estos momentos la frase que pudiera seguir latente esa voluntad o ese deseo de una de una constitución supranacional pudiera justamente esta carta de derechos servir como esa especie de brújula o de botón para lograr esa identidad o por lo menos tratar de resolver esa nueva crisis de identidad porque se dice que se plantea que como hay en la ciudad europea si no se puede hablar de la concepción de un pueblo europeo esta carta de derechos bien implícito en su catálogo con los derechos de los pueblos o derechos de su legalidad pudiera someterse a una presión de su catálogo sencillamente contiene una cláusula de progresividad que admite que de acuerdo al carácter progresivo de los derechos uno puede entender que se van a ir incorporando en la medida que se implementen las demandas en los intereses de los pueblos de los pueblos de los pueblos son las dudas que también me quedan no sé si efectivamente dejarse de la historia y no estamos precisamente en unos momentos muy vivos en relación con esta materia ayer mismo el paseo por el Louvre del presidente francés que iba a hablar precisamente de lo importante que es Francia pero de lo importante que es Europa y que Francia esté en la Unión Europea estamos viviendo estos días toda esta problemática tan viva cuando resulta que de haber salido triunfadora la que no salió triunfadora no a Europa nos encerramos volvemos otra vez a nuestro gueto y echamos por tierra todo lo que significó y todo lo que representó estamos un poco pesadumbrados de esa peculiar insólita salida del Reino Unido con el que nos encontramos tan a gusto y ellos se encontraban tan a gusto bueno pues dadas las peculiaridades y las características que ahí están en vigor y además estamos viendo ahora pues todos los intentos para que eso no sea demasiado traumático para que eso no sea demasiado significativo y para que no sea demasiado especial pero el dato reciente de las elecciones francesas pues nos reafirman en esta línea una de las candidatas era una candidata provincialista que podíamos decir contraria a la moneda contraria tal y afortunadamente el que ha vencido con mucho éxito con gran alivio y diríamos con gran alegría en todo el territorio pues ha sido la persona que dice es muy importante lo que cada estado representa no vamos a negarlo pero aquí estamos viviendo juntos y estamos iniciando una aventura que cada vez va a avanzar más y cada vez va a continuar de todas maneras Europa es algo diverso y es algo diferente y no podemos caer en simplismos creyendo que es algo unitario y en este sentido el párrafo tercero del preámbulo de la carta de derechos fundamentales de la unión dice que la unión contribuye a la preservación y fomento de estos valores comunes dentro del respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos de Europa así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de la organización de sus poderes públicos en el plano nacional regional y local de modo que por consiguiente unión acercamiento pero de momento Francia es Francia Italia es Italia España es Italia pero también se recalca que hay una posible diferente organización de modo que aquí encajan países absolutamente centralizados tipo Francia pero encajan países con una amplia descentralización como pueda ser España de modo que por consiguiente lo que es normal o factible o habitual en Castilla-La Mancha pues no los en absoluto en Cataluña o no los en Andalucía o no los en Galicia porque son variantes y modalidades de una integración que absorbe que tira que va atrayendo que va haciendo que cada vez haya más elementos comunes pero que por fuerza también respeta peculiaridades particularidades y características desde esta idea pues de que arrancamos de unos planteamientos históricos de una diferente aspiración de unos y otros etcétera etcétera pues cosas que hay que tenerlas muy en cuenta sin correr de manera que buenos avanzar pero tampoco querer hacer carrerilla y olvidarnos de que no podemos crear disconformes víctimas u olvido de algo que ha podido ser muy interesante alguna pregunta más bien pues como ya hemos excedido la hora interrumpimos la sesión de mañana quedamos convocados a la de tarde vamos a retomar las sesiones a las 4 y 4 de acuerdo a esa hora nos vemos gracias 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 Gracias.